Hoy el Evangelio nos cuenta un pasaje muy impresionante La degollación de San Juan Bautista Pero la describe muy bien, incluso con el motivo El motivo es la veracidad del profeta y la imprudencia de un rey La veracidad del profeta que sin ambajes le decía No te es lícito convivir con la mujer de tu hermano Cae en la cárcel, pero como Herodes le apreciaba Y a veces le oía con gusto, aunque su concubina le odiaba En su cumpleaños prometió después de un baile a la joven Que le daría aunque fuera la mitad de su reino Y por esa imprudencia decapitan a Juan en la cárcel Hermanos, no por las amenazas del mundo debemos esconder la verdad Debemos ser cristianos veraces, transparentes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!